Chica va a ir, otra va a ir, otra va a ir ¡Hola chicas! Y ahora les presento a los chicos del show Los tiros para... Bobby y Víctor O debe ser Víctor y Bobby Es que son muy parecidos Solo existe una gran diferencia entre ellos Se los enseñarán más tarde ¡Hans! Hans hace unas lecciones extraordinarias En verdad extraordinarias ¡German! ¿Saben qué es lo más gracioso de Germán? Cuando en realidad nada es gracioso de Germán Hoy por último nuestra estrella inclusive ¡Salimos! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola! ¡Hola chicas!